Soy Ivana Denise Archibol, Miss Petit Panamá Mesoamérica 2022. Actualmente curso el tercer año de periodismo en la Universidad Interamericana de Panamá. Junto a mi familia somos amantes del deporte. Desde muy niña practico el baloncesto, teniendo éxitos y logros en los equipos que he pertenecido. Hoy día vivo mis orígenes de los cuales me siento orgullosa de exaltar ante el resto del mundo. Estoy llena de fortalezas y virtudes que me hacen romper la barrera de lo imposible. Esta es mi primera experiencia en un certamen de belleza internacional y para mí es un honor llevar a lo alto a mi nación y así influenciar de manera positiva a mi generación en seguir adelante todo lo que se proponga para poder cumplir y vivir sus sueños. Ahora dejo mi nombre de pila a un lado para ser llamada Panamá. Un país lleno de tradiciones, rico por su diversidad de culturas y gastronomía, su flora, su fauna y el calor ameno de su gente. Me siento privilegiada de ser parte del hub de las Américas. No en vano usamos la frase Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Panamá, puente del mundo, corazón del mundo, corazón del mundo. Panamá, puente del mundo, corazón 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 del mundo,